Muy buenas, soy el Gamer Ochentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía de la Lundra de Playstation. Bien, como podéis ver aún tengo la garganta un poco tocada, pero bueno, vamos a intentar hacer la siguiente parte de la guía. Vamos con la parte número 10 y si recordáis, el episodio anterior nos metimos en la pesadilla de Klein, que al final pues acabó de forma trágica. Y como siempre pasa cuando muere alguien del pueblo, pues Jis nos hace un arma nueva, en este caso es un arco. Este se parece al que Klein solía usar, excepto que dispara un poco más lejos, nada del otro mundo. Pruébalo Lundra, te gustará, de hecho creo que lo necesitarás, ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Pues obtenemos el arco de cazador. Entonces, ahora, si hablamos con Jis, nos dirá dónde tenemos que ir. Y mirad, ¿has estado en el pantano al sureste del pueblo, Alundra? La leyenda dice que allí habita una lagartija gigante, y si los murg nos atacan, la lagartija también puede hacerlo. Pues vamos a investigar este lago que hay al sureste del pueblo, y si recordáis el vídeo de la casa de Tarn, pues ya estuvimos allí más o menos, pasemos por ahí. Hoy lo vamos a estudiar en profundidad. Vamos a ir a la guarida del reptil. Y para ello salimos del pueblo y nos vamos hacia el este, todo lo que se pueda. Venga, llegamos. Si pasamos por aquí, veis ya, todo lleno de agua. Si nos vamos hacia la derecha del todo, aquí hay un cofre, que en el vídeo de la casa de Tarn no lo vi, que tiene un tónico de fuerza. Y aquí vemos un orbe, ¿vale? Esta es la entrada a la guarida del reptil. ¿Cómo llegaremos al orbe? Pues fácil. Ahora que tenemos el arco del cazador, si disparamos al orbe, ¿veis? Se aparta. Y entramos en la cueva que da acceso, como digo, a la guarida del reptil. Bien. Esto es una mazmorra, que es un poco al uso. No hay puzzles complicados, sino que la gracia está en ir solucionando las situaciones conforme vamos avanzando. Y aquí, perdón, se tira una bomba aquí. ¿Qué es lo que hará esta bomba? ¿Veis? Ha desplazado el bloque este. Bien. Pues como digo, aquí más que habilidad es ir haciendo, ¿vale? No hay puzzles complicados ni nada. Solamente es bastante lineal. Eso sí. Hay que subir a este bloque, que va hacia aquí abajo. Y ahora, cuando vaya por aquí, saltamos hacia aquí. Tiramos una bomba aquí, que más que nada será circunstancial, ¿eh? Porque no voy a entrar allí. Vale, se ha abierto eso y ya está. Nosotros vamos a ir por el tema de la bomba. Del interruptor aquel. Aquí, los lagartos se eliminan fácil con la magia de la espada, ¿vale? Os apartáis cuando vayan a atacar. Y cuando estén ahí un poco vulnerables, que es cuando atacan, cuando atacan son vulnerables. Pues disparáis. Vale, entonces... Este puzzle de... Bueno, este puzzle de... Aquí lo que vamos a hacer es salir por esa puerta allí, pero ahora está cerrada. ¿Cómo la abriremos? Pues... Eliminando todos los enemigos. Vale, entonces ahora cuando... Veamos este. Por ejemplo... Falta uno que está... Supongo que aquí. Casi se cubren, ¿eh? Tienen escudo. Vale. Habréis oído que la puerta se abre. Pasamos aquí. Vigilar los pinchos. Aquí, ¿qué nos haremos? Hemos de coger la roca. Nos movemos... Hacia esta parte de aquí. Y aquí es cuestión de ir... Saltando las plataformas. Llegaremos a esta. A esta altura, soltad la piedra. Que nos hará un poco de escalera para pasar por aquí. ¿Vale? ¿Qué ha hecho esto? Pues las escaleras aquellas... Que estaban cortadas... Pues ahora se han creado y podremos pasar. Aquí. ¿Veis? Venga, seguimos. Aquí. Estas estatuas son... Se mueven, ¿vale? Lo que nos interesa a nosotros es... Esta estatua de aquí. Porque al desplazar... La palanca... Se abre la puerta. ¿Vale? No es obligatorio eliminar todos los reptiles. Es más... Te quitan bastante tiempo. Así que... Haced lo que queráis. Yo... Voy por faena. Y aquí hay que hacer una escalera. Con los bloques. Bien. Y ahora... Este bloque de aquí. Ah, vale. Bueno, es igual. Ah, pues no. No es igual. Voy a... Salir. Vuelvo a entrar. Ahora sí. Y ahora... Ahora también. Vale. Vemos aquí tres estatuas. No os acerquéis mucho. Porque estas estatuas... Se replican... Y... No se rompen. Se vuelven a replicar. Para ello... Usaremos el arco. Mirad. Con cuatro flechazos... Se eliminan. Y a partir de ahora... Las estatuas van a ser así. Nos da acceso a esta zona de aquí. Y llegaremos... A estas escaleras. Y aquí... Más de lo mismo. Vale. Y esta de aquí... Le damos distancia. Y ya está. Tampoco pasaba nada. Pero bueno... A mí me gusta hacer limpieza. Ahora pasaremos las columnas así. Vale. Con... Con temple. Con... Con cuidado. Y llegaremos... A este cofre de aquí. Que tiene... Una llave. De hecho... Ahora que veo la llave... Os digo... Que esta guarida... Se... Bueno... Aquí... Creo que hay hierbas. Si es así... Me tomaré una y la cogeré. Porque voy a un poco tocado de vida. Tampoco pasa nada. Porque... En este punto de la mazmorra... Hay bastantes puntos de curación. Vale. Pero bueno... Ya que estoy... Esquivamos el fuego... Pues esta mazmorra... Se... Divide en tres partes. La primera... Ya la hemos hecho... Que es... Obtener la llave. La segunda... Es obtener otra llave... Que conseguiremos más tarde... Que nos da acceso ya... A la última parte... Que es la del jefe. Dale como decía Gis... La del... Lagarto... El rey lagarto. ¿Vale? Pero bueno... Poco a poco... De momento ahora... Tenemos... Una llave. Aquí hay un tónico fuerza... Si queréis... Yo como... Estoy a tope... Pues... No hace falta... ¿Y dónde se coloca esta llave? Pues... Pasamos por aquí... Llegamos a esta zona aquí... Con estas cascadas tan chulas... Y mirad... Esta verja... Vamos a poner la llave... Y ya está... Aquí... Creo que hay hierbas... Así que... Bueno... Más hierbas... Pues... Me la tomo y la cojo... Bien... Estamos en la parte de atrás... De donde estábamos antes... En el fuego... ¿Vale? Y aquí... Hay unas cuantas pilastras... Estas estatuas no... No se mueven... Así que tranquilos... Vamos a hacer un caminito... Por aquí... Da esta zona de aquí... Y... Ahora vamos a ir... Por aquí... Que es... Donde realmente tenemos que ir... Vale... Saltamos... Y ahora... Coged el arco... Os ponéis aquí al límite... Porque hay... Estatuas que... También nacen... A ver... No está... No voy a poder... A ver si por esta zona de aquí... No... Pues si no... Pues mira... Vale... Ya está... Este lagarto... Lo puedo eliminar a distancia... Porque no tiene escudo... Es uno de esos que... Que escupe baba... Y es muy fácil... Vale... Aquí... Aquí estas estatuas hay que darles... Cuando brillan... Vale... Así que... Nos ponemos... En línea... Y aprovechamos el arco... Y disparamos... Uy... Un rombo suelto... De vida... Ah... Vale... Ya está... Ya lo tenía... Mirad... Aquí es donde... Podemos... Guardar... Y podemos... Curarnos... Porque aquí hay un montón... De rombos... Aparte de que... El propio punto de guardado... Ya sabéis que siempre... Puede recuperar... Vida... Y poder mágico... Pero realmente... Lo que nos interesa... Es... Ir por las escaleras... Vale... Ese punto de teletransporte... Ya... Ya iremos más tarde... Ahora no hace falta... Bien... Estas dos estatuas de aquí... Os ponéis ahí en medio... Y disparáis el arco... Llegamos aquí... Que es... Ahora esto rompe un poco... La estética de los lagartos... Porque aquí hay un laberinto con fuego... Que... Yo cuando lo vi pensé... ¿Y esto qué pinta aquí? Pasamos... Y... Bajamos las escaleras... Aquí... Aquí creo que hay otro tónico... Sí... Te dan... Es que te dan vida punta pala... Entre tónicos... Y hierbas... No hay que... No hay que sufrir... Aquí no... No pasa nada... Podéis pasar rápido... Vale... Y aquí... Esta puerta... Recordadla... Porque ahora de momento... No podemos pasar... Porque nos falta la llave... Vamos a buscar la llave... ¿Dónde está? Pues... Pasando por aquí... Y aquí hay un montón de estatuas... ¿Cuáles nos interesa? Nos interesa... Esta de aquí... Os ponéis en medio... Porque tocaréis... Este interruptor... Y nos va bien... Porque se aparta... Vale... Para poder... Subir por esa plataforma... Y al abrir el cofre... Aquí hay... El cántaro de vida... De esta mazmorra... 22... Y hay que tocar... Este interruptor... Así que... Bien... Las babosas... Lo que tienen... Es que después de... Escupir... Se quedan... Un poco paralizadas... ¿Veis? Mirad... ¿Veis? Se quedan quietas... Eso os da tiempo de acercaros... Y darles un golpe... No es obligatorio... Eliminar a los enemigos... Así que... Lo dicho... Podéis pasar... De ellos... Y... Iros... ¿Por qué pasar? Porque primero... Los lagartos estos... Cuestan un montón de... De eliminar... Y no es plan... Mirad... Mirad... Esta estatua... Como con la flecha no puedo... La gracia es acercaros... Y cuando vaya... A resucitar... Mirad... Mirad... Esto nos monta una plataforma... Que nos muestra... Esa baldosa de ahí... Eliminamos esta estatua de aquí... Porque... Podremos subir... Y pulsarla... Y esto... Nos abrirá... Esta verja de aquí... Bueno... Aquí... Preparaos... Cogemos la espada... Bueno... Mejor dicho... El látigo... Para eliminar... Estos bloques de aquí... Y ahora sí... Cogemos la espada... La cargamos... Y mirad... Tal cual... Pumba... Ya te has cargado dos... Aquí... Estos dos... Vale... Ahora solo quedan... Babosas... Uno que tira una lanza... Y uno que tenga una espada... Y uno que tenga una espada... Ya está... Vale... ¿Esto qué ha provocado? Pues esto ha provocado... Que se abra... Esta puerta de aquí... Que podemos pasar... Y aquí... Igual... Aquí hay un montón de estatuas... Que... La flecha... No les hace nada... Pero... Cuando vayan a resucitar... Tú cargas la magia... Y cuando vayan a resucitar... Tú les das un hachazo... ¿Vale? Así que mirad... Así... ¿Veis? Y así se avanza un montón de... Faena... Esto es el... El truquito del Gailer... Esa hay uno por ahí... Y sobre todo hacerlo por orden... ¿Eh? Porque si... Permitís... Que resuciten más de un lagarto... Puedes tener problemas... Me voy por aquí... Que así tendré más espacio... Vale... Es que estos... Se cubren... Vale... Este ya está... Hay que eliminarlos a todos... Si no la... Tapa esta no se abre... Madre... No te cubras... Hombre... Voy avanzando... A eso os pillo... Ojo la vida, eh... Controlarla... Vale... Este también... Pero si te he dado de espaldas... Hombre... Venga... Venga... Eso he quedado un toque ya... Ahora... Bueno... Esta zona de aquí... Cojo la... 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 Esta es... Esta de aquí... La segunda... Y queda... Esta de aquí... Esta de aquí... Voy a coger el rombo de vida... La espada para atacar... Este ya está... Y queda este... Pasamos por aquí... Y bajamos... Bien... Otra zona... Que hay más lagartos... Pasamos de ellos... Y entramos aquí... Aquí hay mucho pincho... Vale... Así que... Con la espada... Primero activamos... Esta plataforma... Vamos a hacer... Que de la vuelta... Vamos a cargar magia... Ay... No he llegado... Tenía que saltar desde arriba... Vamos a cargar la magia... Porque... Ahora cuando vayamos... A mitad de camino... Hay otro interruptor... Que hay que pulsar... Que es este... Y esto activa otra plataforma... Que va por debajo... Que saltamos... Y saltamos aquí... Si leemos el cartel... Dice... Evita los reptiles gemelos... Vale... Que quiere decir esto... Aquí hay una estatua gigante... Vale... Que vamos a hacer con esta estatua... Pues... Vamos por estas escaleras... Y ya veréis... Que hay... Una... Aquí sobre todo... Controlar la vida... Porque... Inevitablemente... Nos van a hacer daño... Aquí... ¿Veis? Subimos por aquí... Para llegar... A esta columna... Y así poder activar el interruptor este... ¿Vale? Esto que ha hecho... Esto ha hecho que... El bloque que había aquí... Se aparte... Voy a coger vida... Y aquí hay... Un halcón dorado... Otro más... Para la colección... Me interesa cargar vida... Porque... Aquí en esta zona... Veis... Aquí tenemos... La otra estatua gemela... ¿Qué hemos de hacer? Eliminarla... Eliminarla... Pero... Antes de eliminarla... Vigilar porque estos reptiles dan por saco... Vale... Te lo has comido... Ahí está... Bien... Dos más... Uno de ellos... Lanzas... Valga redundancia... Vale... Ahora... Estos de aquí... Vale... Venga... Otra más... Y... Queda... Este... Creo que no queda ninguno más... Entonces... Cuando ya están todos... Hay que eliminar... Este del medio... Vale... Vale... Entonces... Ahora que está eliminado... Vamos a tirar una bomba... Veis... Ya hemos destruido... La estatua gigante... De rebote... Hemos destruido la otra también... Así que... Vamos a ir... Uy... Vamos a ir allí... Quiero saltar... Por... La plataforma... Porque así evitaré estos pinchos de aquí... Que bueno... Da igual si me dan o no... Porque ahora... Me voy a curar del todo... La vida... Mira que bien... No me han dado... Vale... Ahora veis... El bloque este ya no está... Aquí nos curamos del todo la vida... Y... Vamos a cargar magia... Porque ahora van a salir enemigos también... Como antes de... Resurrección... Las espadas... Vale... De las estatuas... Así que... Cargamos la espada... No es obligatorio eliminarlos... Pero ser recomendable... Pero ser recomendable... Cojo... Me voy a cargar la vida... No es obligatorio... Ok... Vale... Porque ahora veréis lo que pasa también... Vale... Ya está... Pasamos por aquí... Y mirad... Se ha cerrado. ¿Y ahora qué? Aquí hay una grieta que hemos de ir abriendo con bombas. ¿Vale? Dos. Tres. Y cuatro bombas. Suficiente. ¿Y ahora qué? Van saliendo un montón de reptiles que dices, madre mía, ¿y ahora qué? Pues sí, tendremos que batallar contra todos ellos. A la vez, como antes. Primero, localizar los que son babosas y los que tiran lanzas. Porque esos... Primero, nos van a dar mucho espacio. Y segundo, serán enemigos que ya no tendremos en pantalla. Ahí hay dos. Otro más. Dos más. Ojo la vida, ¿eh? Y controlándola. A ver si alguno de estos me da algún rombo. No. Y ya sabéis amigos que si os gustan las guías y los vídeos que voy haciendo pues ya sabéis darle a like, suscribiros y compartir el vídeo o dejar un comentario. Un pequeño gesto puede ayudar muchísimo. Solo queda este. Vale, ¿qué ha pasado? Pues que ha caído un cofre que tiene la segunda llave. Bueno, pues ahora ya está. Ya podemos ir donde está el jefe y eliminarlo. Y para ello, antes de ir cargaré la vida. Y aquí pasaré incluso por encima de los pinchos porque los pinchos te quitan uno de vida y no hace falta complicarse la vida con las plataformas y tal. Ahora es cuestión de recular. Vamos a tirar para atrás hasta llegar a la zona donde antes vale, pasamos por aquí abajo aquí en la bifurcación de antes ahora hemos deteado hacia la izquierda vale, recordad esa placa de ahí que hemos activado ¿por qué? Pues porque pasando por aquí llegaremos a aquel teletransporte que he dicho antes que he dicho de momento no vamos a usar. Vale, aquí si queréis guardar partida hacerlo yo voy a podar un poco para coger monedas y demás que siempre va bien aparte estoy un poco pobre vale, suficiente lo he dicho podéis guardar recuperar vida aunque no hace falta recuperar vida porque antes del jefe volveréis a recuperar vida así que ¿y cómo llegamos al jefe? pues volvemos a pasar por aquí si recordáis aquella puerta que os he dicho de recordar la puerta ahora es momento de ir ahí así que ya ya estamos a punto de llegar es bajar estas escaleras y ya está ah bueno pasar esto perdón me había olvidado ahora sí estas escaleras que bajan aquí arriba que hay una puerta cerrada pues clac usamos la llave recuperamos vida nos equipamos las hierbas y a por el jefe aquí está el rey lagarto ¿lo veis? a mano izquierda pues venga valor y al toro él que entra como un tonto en el lugar sagrado recogerá el dolor de un millón de almas sufridas venga cargamos y tal cual cargamos le damos vale cuando salte saltad porque si no os paraliza y vosotros centraos en el en el rey lagarto por mucho que veáis lagartos por aquí sueltos que os quieran atacar vosotros centraos en el lagarto y controlar la vida sobre todo llegará un momento veis ahora que ha saltado yo he saltado y he evitado la parálisis llegará un momento que se pondrá negro y eso querrá decir que se está curando intentad darle rápido porque si no se puede curar y entonces el combate durará más sobre todo cargad magia y le dais cargáis magia y le dais y así todo el rato y de rebote puede que incluso deis a un una lagartija suelta y mirad eso que recuperáis de vida esta me ha eliminado mira veis ahora se pone negro ahora está recuperando vida si le dais un golpe para para de curarse bueno me he eliminado dos lo que pasa es que vuelven a resucitar pero bueno eso que ya saltad eso que te quitas y si veis que estáis muy agobiados pues usa la magia obviamente quiero decir los pergaminos vale cuando ya grita así es que ya le queda poco de vida está sufriendo ya es muy fácil cuando ya entra en este punto de que se está curando es que ya le queda poco es más todo el rato se está intentando curar ya ni me ataca aquí es muy útil como se suele llamar o zonear vale abrir la pantalla para evitar que los enemigos vayan a por ti vale se desperse esto a los que hemos jugado muchos juegos de lucha veate maps sabemos que decir venga evitad que se cune saltad para evitar la parálisis y otro golpe vale vale ya está bueno pues no ha estado mal eh derrotar tilicus maximus ahí está veo que ya está todo muy claro eres el libertador alundra quien ha hecho esto no será otro sabio así es es ciertamente difícil encontrar a alguien con una fuerza interior y una determinación tan grande como la tuya si estás decidido a luchar contra la muerte quizás también puedas retar al mismísimo Melzas escucha mis palabras libertador me conocen como Geal también soy uno de los siete guardianes era forjador de metales que trataba de comprender los misterios de la vida para detener al mal presente en el reino de los mortales sacrificé mi forma humana y desaparecí en el tiempo incluso se me ha ocurrido pensar en confiar en la luz de tu alma para salvar esta hostia de la tierra sin embargo debes pensar que para vencer a Melzas se pone en peligro el fin de la propia realidad si puedes con ello adelante vale entonces ¿qué? pues mirad aquí nos va a dar unos cuantos regalitos uno de ellos el pergamino de fuego y el otro el emblema en este caso es el emblema de zafiro otro emblema más tenemos el de rubí y el de zafiro aparte del pergamino de tierra del agua y del fuego nos faltará el del viento el último me voy a curar y nos vamos entonces no sé si recordáis al principio de la guarida que tiré una bomba a unas rocas y dije por aquí no voy a entrar pues si hubiésemos entrado hubiésemos llegado aquí a esta zona de aquí que está toda llena de slimes y demás no voy a luchar porque es bastante absurdo lo que voy a hacer es coger el cofre aquí porque hay hierbas y como he usado unas cuantas pues me va a ir bien ahora sí nos vamos y por aquí salimos de la guarida del reptil y hasta aquí la guarida del reptil ¿qué vamos a hacer ahora? pues lo que vamos a hacer es ahora que veo que tengo bastante dinero ir a la tienda que había en las colinas en la cantidad de la locura ¿por qué? pues porque allí voy a conseguir dos ítems bastante interesantes ahora que veo que tengo dinero para ello vamos a ir rápido vamos a entrar al río nos vamos a tirar vamos a caer por la catarata vale y ahora vamos a correr hasta el final ¿por qué? pues porque aquí hay un pozo que tiene un par de cofres que de momento no voy a coger porque no hace falta y entramos en la tienda Lurby caramba que agradable sorpresa parece que al fin tendré un cliente solvente pues mirad este es Lurby ¿vas a comprar algo o te quedas ahí parado como un idiota? pues mira me interesa esta este peto de aquí esta armadura bueno chaval es el chaleco de la armadura de cuero dejó de ser popular desde que los chicos del pueblo se fueron este peto está tirado a solo 120 hills trato hecho pues si bonita armadura de cuero genial que agradecimiento tan generoso vale pero solo he venido aquí para armadura de cuero pues no porque mirad si ahora volvemos a entrar en el escaparate tiene un cántaro de vida vas a comprar algo o te quedas ahí parado pues cojo el cántaro de vida ya no necesito esa cosa porque estoy muy viejo para eso 400 hills y todo tuyo pues venga ya tengo un punto de vida más 23 agradecimiento tan generoso eres muy hábil para los negocios te haré buenas ofertas genial ya está ya no necesito nada más pues hemos conseguido en este vídeo dos cántaros de vida ya tengo 23 que siempre es de agradecer y ahora pues si volvemos a Inoa y a ver que se cuenta la gente como veis el juego hasta ahora es mazmorra pesadilla mazmorra pesadilla siempre hay algo llegará un momento que de hecho a partir de la guarida del reptil el juego hace un punto de inflexión en cuanto a nivel de dificultad vale si que en la pesadilla de Klein comenté la dificultad por el tema de las columnas de hielo pero ya a partir de la guarida del reptil lo que es la dificultad ya ya empieza a ir en aumento ya veréis bien estamos en los aledaños de la casa de Tarn así que para ir a Inoa vamos por arriba aún tengo unas cuantas cosas pendientes como por ejemplo aquel cofre de allí que se necesita la semilla para llegar hasta él también lo de la casa de aquí del del sepulturero que tiene aquí el puzzle en el sótano del fuego cuando tenga la varita de fuego lo haré y llegamos a Inoa y nos sale delante Jis que nos dice te estaba buscando Alundra tengo noticias malas por cierto de que otras maneras hay por aquí Jils es la víctima más reciente de las pesadillas vale ahora ha tocado Jils aunque no es amigo nuestro deberíamos tratar de ayudarle sería una lástima que tuviera que volver a Magiscar antes de tiempo especialmente si puedes ayudarle nunca te hablé de Magiscar uff me debo estar haciendo viejo según la leyenda todo se crea y destruye allí es el Alfa y el Omega surgimos de Magiscar al nacer y allí volvemos cuando morimos ¿dónde queda? oh está al norte del pueblo cerca de la montaña Torla el lugar está lleno de slimes desafortunado por no haber tenido que ir allí sabemos a qué me refiero y Jis se va bueno nosotros lo que vamos a hacer es ir a guardar a descansar a tomar algo caliente para la voz y dejarlo aquí a ver si para el siguiente vídeo tengo una mejor voz voy a guardar en este bloque de aquí y nada muchas gracias por estar ahí a pesar de la voz y nos veremos en el siguiente vídeo de esta guía de Alondra hasta entonces chao